¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World Evolution 2 Y hoy chicos y chicas, bueno, como podéis estar viendo Tengo uno ya de los reinos empezando a construirse Tenemos aquí la zona de Jurassic Park, ¿vale? Que la verdad es que la he hecho bastante grande Pero bueno, como vamos a poner varios dinosaurios Pues obviamente necesitábamos una zona bastante, bastante grande Vamos a empezar con el centro de huéspedes y demás, ¿vale? Quizás intente poner por aquí a los helicópteros de bienvenida O sea, de los que vienen, vaya Esto lo voy a eliminar porque no me gusta bien como ha quedado, la verdad A ver si puedo volver a ponerlo mejor Era la de cuatro, si no me equivoco Vale Así Vale, así creo que ha quedado muchísimo mejor, vale Entonces como os digo, vale, vamos a empezar a crear el parque de Jurassic Park Vamos a poner unas cuantas cosas y vamos a poner a los primeros reyes O a la primera reina, que en este caso va a ser Rexy De hecho vamos a hacer a la familia de Rexy, ya lo vais a ver Para ello vamos a poner todo, cosas de Jurassic Park, ¿vale? Vamos a empezar directamente yo creo que aquí Construido por Criadero 1 Raro ¿En serio no lo puedo poner por aquí? Bueno, no pasa nada Con ponerlo aquí yo creo que va a ser suficiente A ver, vamos a tener problemas con los caminos y demás, ¿vale? Porque de momento no tenemos nada que venga directamente aquí Y vale, vamos a tener que poner en el modo sandbox Configuración del modo sandbox, creo que estaba por aquí Lo de los edificios Límite de edificios de operaciones, no Ahí está, aplicar Perfecto, y así con esto ya sí que tendríamos la posibilidad De traer estas cosas que en este caso, ¿vale? El punto de llegada, como veis, lo podemos poner por aquí Anda Anda, pues si no me deja ponerlo Qué pena, tío Claro, yo supongo que será porque está justo No detecta del todo, claro Lo que tiene Bueno, pues podemos ponerlo aquí mismo, ¿no? Creo Sí, lo podemos poner aquí, perfecto Y ya estaría viniendo el helicóptero Muy bien, pues vamos a poner el edificio de llegada y demás No, el punto de llegada, no, perdón El edificio del centro de control, ¿vale? Que en este caso sería lo de los huéspedes Si no me equivoco, pero... Ah, este es el de los huéspedes, perfecto Voy a ponerlo por aquí, ¿vale? Porque luego vamos a poner por esta zona De hecho, si puedo, una especie de visita guiada Con los todoterrenos, ¿vale? Para poder pasarlo por aquí delante De hecho, igual hasta le hago Un laguito aquí Para que pasen por aquí delante luego los coches Ahí está Y ya veré a ver cómo lo pongo Porque va a ser complicado luego cuadrarlo mucho Voy a tener que bajarlo por aquí Sacarlo Sí, creo que sí que lo voy a poder hacer Pero bueno El camino va a venir por aquí abajo, ¿vale? Lo que es el camino de... De la gente Voy a tener que aplanarlo un poco todo Pero bueno, como primero estamos haciendo las cosas Pues me da un poco igual Vale, vamos a empezar a crear nuestra zona Vale Sí, creo que me ha quedado un poco desnivelado ahí Pero bueno, no pasa nada Porque ahora podemos corregirlo un poco haciendo esto Muy bien Y con esto en principio, ¿no? Pues no me deja... Qué raro, tío O sea, tendríamos un punto de entrada Pero claro, como es de decoración Exactamente no nos vale para... Para empezar a traer aquí a los dinosaurios Supongo que tendría que hacer una especie De monorraíl por esta zona, ¿verdad? Vale, y voy a poner todo esto así Alejado Del camino principal Ahí está Supongo que tendría que hacer una especie de monorraíl Hacia esta zona del todo Eh, quizás hasta podríamos hacer otra cosa diferente A ver Si puedo ponerlo con... A ver, eh Si puedo hacer esto Eh... Voy a poner esto así Vale, ponemos un centro de control aquí Vale, y vamos a llevar ahora un hiperloop Muy bien Llevamos el hiperloop hasta aquí Vamos a ver si con esto Conseguimos que esté conectado El parque Parece que sí, ¿no? Parece que sí se ha podido conectar De hecho, simplemente teniendo ahí el cacharro ese Ya lo teníamos en su sitio Así que genial Vale, ya tenemos esto Tenemos lo otro Ojo O espérate Sí que estaba conectado No, no Sí que estaba conectado el punto de llegada ¡Qué tonto soy! Vale, vale Pues así se queda muchísimo más limpio Vale, vamos a hacer ahora Unos centros científicos y demás Vale, eh Punto de llegada Centro de control Creo que lo pondré probablemente Lo voy a poner también aquí La verdad Más que nada porque como es prácticamente idéntico a este Pues creo que va a quedar mucho mejor ahí Y luego vamos a ir poniendo pues centro científico Y demás cosas por aquí Eh... Vale, centro científico pues al lado Yo creo que va a ir también Ya veremos a ver luego como consigo que salga de aquí Para allí Y quizás un centro de expediciones aquí Simplemente pues de decoración, eh Vale, y luego ya veremos como vamos haciendo Muy bien, pues vamos a ir creando a nuestros primeros dinosaurios Daría muy bien que por ejemplo solo dejaran crecer Aquí dinosaurios que sean específicamente de... De esto, como se dice De Jurassic Park, ¿no? Porque es el de... Pero bueno, sin más Genética barata, ¿no? Eh... Equipo avanzado yo creo que va a ser mejor Y vamos a empezar Vamos a empezar con la reina Con la... Con la única La verdadera La preciosa La que soy fan yo totalmente de ella Vamos a empezar con Rexy De 2002 La última Rexy, vale La que tiene ya las heridas La que es malditamente épica Vamos a ponerla fuerte, obviamente Y vamos a ponerla Un poco defensiva Pero creo que también la voy a poner en forma, eh Ahí está Mirad Vamos a ver Vamos a ver Porque vamos a tener que hacer bastantes incubaciones de Rexy Vale Para traer la ideal De hecho voy a hacer esto, vale Voy a ir haciendo todo el parque y demás Y ahora cuando tengamos a la Rexy ideal La soltamos Pues lo he conseguido He creado al Tiranosaurus Rex definitivo Ya lo vais a ver, vale Porque es increíble Bueno, también he hecho todo esto, vale De momento, pues eso Lo he dicho Todavía me falta decorar un poquitín todo Voy a ir poniendo algo de bosque Para que no sea ahí todo feo esto, ¿sabéis? Porque es que se queda ahí A ver, también es un poco raro ver Los edificios de Jurassic Park Sinceramente En medio de los pinos ¿Vale? Porque como ya sabéis Jurassic Park pues como que estaba en medio de una jungla enorme Estaba en una isla tropical Así que Bueno, en varias islas tropicales Pero bueno Entonces es un poquitín extraño ver Ver esto así Pero bueno Es lo que hay Como os digo Voy a ir poniendo esto Así Tenemos bastante piedra Pero sí que es verdad Que prefiero Ahora mismo tener estos colores Y luego hacer como una especie De zona más clara Que sea de piedra ¿Vale? Que esté la montaña por aquí Y yo creo que va a estar mucho mejor Vale, pues os presento A la primera Rex del parque Que en este caso va a ser Como no Rexy Sí que es verdad Que luego a los demás Os voy a dejar poner El nombre que queréis Para los Tiranosaurus O bueno Para todos los demás dinosaurios Así que por favor Me dejáis en los comentarios Sugerencias De los dinosaurios Que queréis Que traiga Es que es Malditamente épica Qué pena que no se vean Están al otro lado Lo que son las marcas En el cuello Pero es malditamente épica Rexy, eh A ver Sí que es verdad Que esta sería La de Jurassic World Dominion Y está en el parque De Jurassic Park Pero Esto los tengo que descartar Pero Tened en cuenta Uh Vale Pues vamos a poner A fuerte y nocturno A back Y vamos a ver A Dough Me parece que va a ser Fuerte Agresiva Y en forma Estos dos Sí que me dan un poco Más igual Como estén Vale Vamos a ir eliminando Un poquitín Todo el bosque Y demás que hay por aquí Para dejar bien Eh Bien de sitio Vale A los Tiranosaurus Voy a dejar esta montañita aquí Porque creo que queda muy bien Sinceramente Creo que esta montañita aquí Creo que queda muy bien De hecho Voy a poner un poco de bosque Así alrededor de la montaña Eso no está mal Vale Y es que por aquí Voy a poner Como que saliera Un riachuelo Vale Muy bien Y aquí se va A acumular Un poco de agua Esto es por si Luego tenemos que poner Algún pistíboro Que obviamente Sí que va a venir Algún pistíboro Y creo que así Queda muchísimo mejor Vale Vamos a ponerles Un comedero de cabras Entonces También a los A los Tiranosaurus Bueno voy a poner Un par de ellos Uno aquí Otro aquí Otro aquí Y otro aquí Vale Y vamos a poner Uno y dos Así Con esto ya tendría Bastante bien Probablemente La Tiranosaurus Rex Y cualquier otro dinosaurio Carnívoro que salga Vale Tienen un montón de cabras Etcétera Etcétera Lo bueno de esto Es que está relativamente Cerca del reino De Jurassic World Dominion Así que probablemente En algún momento Veamos Tiranosaurus Rexes Y Giganotosaurus Pues mezclándose Vale La verdad es que De eso sí que tengo Bastantes ganas Esto les falta poquito ya Vale pues vamos a seguir Aquí con alguna cosita He puesto aquí Unas pocas vallas Pero la verdad es que Me gustaría poner Algún adorno más Que esté bien En plan fuentes Y cosas así Lo que pasa es que Claro las fuentes Son muy Son muy de Jurassic World Todas estas fuentes Sabéis Y no estaría mal Poner un par de estas Por ejemplo Aquí así No están mal Estas fuentes Hombre Estas antorchas Van a quedar Muy pero que muy bien Aunque no estén En el parque original Creo que van a quedar Muy pero que muy bien Así La verdad Vale de momento No tenemos muchos visitantes Porque tampoco se ven bien A los dinosaurios Desde ningún lado De aquí Vale Vamos a ir poniendo Ahora unas cuantas torres Y demás Y probablemente Ponga también Miradores Así que seguramente Sí que ponga Lo del hiperloop Que había puesto Bueno vamos a saltar Al tiranosaurus Con el patrón De back Que ya sabéis Que le podemos poner El nombre Que queramos Y luego también Toe saldría por ahí Que también va a tener El nombre que nosotros Queramos Así que ya sabéis Dejadme en los comentarios Vuestras sugerencias Bueno rexie Que esta sí que se va a llamar rexie Por narices Lo siento mucho Soy muy fan Rexie Ahí está Va a estar por ahí Así que va a estar bastante bien De hecho como os digo Creo que sí que voy a poner Por aquí Una zona de hiperloops Y voy a poner Sí 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 Voy a poner torres miradores De estas Es que la verdad Es que las torres Estas son Son una pasada Las torres estas Son una pasada O sea son buenísimas Vamos a hacer una cosa No puedo borrar en serio Uno de estos del hiperloop Vale Bueno vamos a poner Una de estas torres aquí Y luego ya vamos a unir El hiperloop Vale con otra de las torres A ver Probablemente podría haberlo hecho ahí Ya directamente Pero bueno Vale Voy a poner de hecho Torres por todo Torres de estas del De dominion Voy a ponerlas por todo el parque De momento con esto Yo creo que sobra Así que Ya deberíamos tener bien así Muy bien Y ahora vamos Ahora vamos a editar El hiperloop Vale Pero bien editado Vamos a poner Operaciones Centro de control Como os digo Vamos a poner aquí El centro de control Para que haya también Como una especie de De unión del hiperloop Vale Ahora vais a ver Vale 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 perfecto Y ahora ya si podemos unir Este Y este Y ahora ya estarían Todos unidos Perfecto Así va a quedar Muchísimo mejor Ya sé que esto no es típico De Jurassic Park Pero creo que se van a ver Muchísimo mejor así A los dinosaurios Y ahora si que si Vamos a ir poniendo Nuestras pequeñas galerías Miradores Por estas zonas Vale Vamos a poner un par de ellas Y luego torres Que la verdad es que Lo de Jurassic Park A mi me gustaba un montón Porque las torres Eran una locura O sea yo creo que se podía ver Un montón con estas torres Que eran una pasada Que eran muy muy buenas Para ver dinosaurios Y la verdad es que A mi me gustaban bastante Además que están chulas Tío Así Muy bien Vamos a ir ahora poniendo Caminos así diferenciados Así Y este así Muy bien Y con eso ya tendríamos Todos los caminos Muy bien Pues tendríamos torres No se que Vendría gente hacia aquí Yo creo que va a estar Bastante bien Debería poner bunkers Y demás cosas Pero bueno Esto todavía no he puesto Biosyn Y está en Jurassic Park Pero bueno Supongo que tarde o temprano Acabará saliendo gente de aquí Porque están viniendo gente De esta zona Así que bien Y luego pondré pues hoteles Probablemente uno por aquí Otro por aquí Pues hoteles que sean Pues clave Para Jurassic Park Que yo creo que va a estar Bastante bien Bueno pues tenemos Más o menos Nuestra zona de Jurassic Park Terminada Vamos a ver ahora Lo que hacen Nuestros pequeños Tiranosaurus rexes Con su nueva libertad Porque sinceramente ¿Dónde está rexi? Aquí Sale En el nacimiento del río Va a ir a comerse una cabra Creo Sí La ha pillado ahí Miércoles Se la ha comido Y nosotros no lo hemos podido ver Qué pena tío Bueno supongo que tarde o temprano Saldrá rexi ¿Dónde están los giganotosaurus? A ver Podríamos hacer una cosa Podríamos hacer un enfrentamiento Entre estos dinosaurios Ya sabéis que tenemos La habilidad de Poder llevar dinosaurios Hacia donde queramos Entonces es que literalmente Lo único que tendría que hacer Es poner Enviar Darle a más tamaño Podríamos entrar aquí Y darles a enviar A estos dinosaurios Hacia allí Madre mía Voy a dejarlo así ¿Vale? Por si acaso A ver si desde aquí Pillan el rango De estos comederos Y vienen hacia esta zona Porque podría estar Yo creo que bastante bien Tener una especie De enfrentamiento O sea Tener una especie De enfrentamiento aquí ¿No? Buah me encanta Ah falta arena Vale Vale vamos a ponerles Algo de arena Alrededor del río No voy a poner mucho Pero así supongo Que tendrán suficiente ¿No? Poniendo como con arena Al río así No voy a poner todo el río Con arena Pero así yo creo Que van a estar Sí Así creo que queda Mucho mejor Es un poco raro Que esté así La orilla del río Pero bueno Ojo porque No sé dónde estarán Ahora ya los giganotosaurus ¿Eh? Están todos aquí Si literalmente Hola tío Qué guapo Se han quedado todos allí Como si estuvieran Bueno como si Los hubiéramos convocado Madre mía Madre mía Madre mía como mola esto ¿Irán hacia allí o no? Estoy por pillar otra vez Uno de los coches E irme con él Y mandar a los giganotosaurus Giganotosaurus Madre mía Que soy bien diesel Tío Soy aquí Toretto Lo más importante Es la familia De giganotosaurus Vale vale A ver amigos Vale Vamos a intentar No ponernos en medio Por eso de que No quiero que me maten Los giganotosaurus Vale 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 Ya veréis Ah no puedo enfocar Más allá Por todo el bosque ¿En serio no puedo? A ver Vamos a eliminar Y ahora Sí que sí Estamos haciendo ahí Unos cortafuegos buenos Ahora sí que sí Deberíamos Tener la posibilidad Vale rápido Vale Van a ir corriendo Madre mía Que sí que van Tío Vale Luego si eso Ya los mandaré A donde sea Pero bueno De momento No 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Rexy? ¿Por qué? Que sois familia Madre mía Madre mía Menuda familia Obviamente necesitan Es que necesitan Un Necesitan un enemigo En común Ojo porque los giganotosaurus Mirad Se han quedado ahí Como desafiando A todos Se han quedado aquí Desafiando A todos Literalmente Madre mía tío Esto mola un montón Tener así A todos los dinosaurios Convocados Están muy bien Seguramente la otra zona ¿Vale? Que va a ser de Jurassic World La haga por aquí De hecho Haga incluso Alguna zona O sea esto va a ser En vez de arriba Como están los otros dos ¿Vale? Los otros dos parques Que están en En montañas Probablemente este Haga un parque Que sea aquí abajo Y luego ponga Por aquí arriba La incubadora Y así ya sí que puedan Mezclarse todos los dinosaurios No se van a mezclar Tanto, tanto, tanto ¿Eh? Pero bueno Joder Estos han quedado traumatizados Aquí ¿O qué pasa? Lo que sí que me sorprenden Son los Rexes Mira, el Rex Ya está medio curada ¿Eh? Ya está prácticamente Curada del todo Lo que no entiendo muy bien Es porque se han peleado allí Yo supongo que habrá sido Por terreno O porque esta es agresiva Es que no me acuerdo Creo que esta era agresiva Y luego Buck Que está por ahí O el, bueno El otro tiranosaurus Creo que es el que es Dormilón de noche ¿No? Si no me equivoco O sea, dormilón de día Que es el que básicamente Duerme de día Vale, esto creo que lo que voy a hacer Es intentar suavizarlo un poco Y ahora se están peleando Los giganatos saurros Bien, esos me dan igual Voy a hacer así un poco esto Se ha quedado Un poco la zona en Vale Ha sido un poco suavizado Es que se ha quedado El pobre alimentador ahí Debajo del todo Pero bueno Ojo porque ahora sí que está Rexy como mirando un poco más Hacia los Giganotosaurus Que bonita que es Buah Con toda la cicatriz ahí Es que literalmente Queda muy épica Esta tiranosaurus rex O sea, yo creo que era la que La que teníamos que poner Aquí en este parque Obviamente Y Rexy La otra tiranosaurus rex Demuestran Cuán unidas están Ahí está Dándose amor Delante del Giganotosaurus Para que vean Que ellas son muy felices En su territorio Y que no van a tener miedo Del Giganotosaurus De hecho Ojo porque creo que Va a empezar el enfrentamiento Entre Rexy Y el Giganotosaurus Vamos a ver porque Tiene estética fuerte Y en forma Y Rexy Si no me equivoco Va a tener fuerte Defensiva Y en forma Así que va a ser Yo creo que esta vez Tendría que tener Rexy ventaja Pero bueno Wow Wow Le ha hecho un daño Increíble Y lo digo de verdad Le ha hecho muchísimo daño Ojo porque ahí hay Un Giganotosaurus Que ha pisado a la cabra Y se la va a comer Ahí están como También Peleándose estos dos Seleccionado Rexy No tenemos No tenemos Equipo médico Vale voy a ver Porque no se si tenemos Equipo médico De Jurassic Park De hecho Vale si Instalación paleomédica Perfecto vale Voy a poner unas pocas Por aquí De hecho voy a poner Una aquí directamente Y no se si podré Poner otra En algún otro lado Es que arriba No voy a poder ponerla Porque si no Los coches van a salir Disparados En cuanto Vale aquí puedo poner otra Que bien Vale pues Que bien tío Tengo dos instalaciones Paleomédicas Perfecto Vale lo que no se Es donde voy a poner El equipo de guardas Porque es que por aquí Se van a despeñar Cada vez que vayan A ver a los dinosaurios Se van a despeñar Tío Ay dios mío Bueno también Puedo ir haciendo esto ¿No? Ir dándole para que Los vaya recuperando Simplemente así No no se pelean Vale de todas maneras Recupera vida A toda velocidad Rexy eh O sea me encanta Si que voy a tener Que pensar A ver como le eches A hacer esto Para que no haya Para que no tenga Que estar yo tampoco Tan pendiente Sabéis de los dinosaurios Que acaban heridos O que no acaban heridos Es que podría poner esto Así mirad Vale voy poniendo varios Seis Con esto yo creo Que ya cubrimos Prácticamente a todos Los que necesitaríamos Cubrir Y podría hacer Uno Dos Tres Y luego el que está Curando a Rexy Está aquí Vale ¿Por dónde ha salido? What? No ¿Por dónde ha salido? Si no tiene puerta ¿Sabes? Muy bien Tendríamos a estos tres Ahora voy a poner Una puerta Esta no es de Jurassic Park Voy a poner una puerta Por aquí Joder tío Soy tonto Vale Bueno pues igual Si que es de Jurassic Park Yo que sé Voy a ponerlas así Me parecen más de Jurassic World Pero bueno Voy a poner otra aquí Perfecto Y es que luego tendríamos Que tener un equipo de respuesta Que no sé si va a caber aquí Ese es el problema Que tengo yo A ver Instalación de respuesta Si si que va a caber Si 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 Pues perfecto Lo tenemos así Y así no nos tocan las narices Tío Ahí Vale pues ahora ya tenemos Un equipo de guardas Que vamos a poder poner por aquí Así que genial Vamos a poner En instalación paleomédica Eh Las tareas Tratamientos más rápidos Planificación de tareas Muy bien Creo que es mejor Una planificación de tareas Que un VM Adicional Eh Planificación de tareas Y Este si que le voy a poner Uno de estos Por si acaso Y ya estaría Muy bien Y ahora este si que le voy a tener Que ponerlo de la puntería A ver Formación avanzada Ahí está Y Equipo de guardas extra Con esto tendríamos Oh Tendríamos tres Vale pues tendríamos uno De reserva Vale Y luego el otro Sería Para estos tres Que están ahí Y yo creo que así De momento Estaría perfecto Y luego pues De los que se salgan De esta zona Y se peleen Pues Allá ellos Pues bueno chicos y chicas Voy a dejar por aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ojo porque Es posible Que vayan a pelearse Estos dos Rexy está perfecta Como podéis estar viendo Oh my god Le ha dejado un 50% De un mordisco Y estaba al 80 y pico Mirad No ha perdido prácticamente Nada de vida Creo que si que va a hacer Rexy una Una eliminación No pues no No ha conseguido Hacer una eliminación O sea que Poco más Tenemos que decir En fin Pues lo dicho Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Un saludo Y adiós Un saludo